Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira deslumbró la alfombra violeta de los premios MTV Video Music Hours 2023 que se celebraron este martes 12 de septiembre en el Prudential Center de New York en New Jersey, Estados Unidos. La cantante colombiana no solo se convirtió en la primera artista sudamericana en recibir el Video Boundaries Awards y protagonizó una actuación que cautivó a todos. También fue el foco de todas las miradas ante sus imponentes looks. En medio de su éxito, Antonella Rocuzzo tuvo un gesto con la intérprete que emocionó a los fans de ambas. Shakira no se queda atrás, la cantante de Ojos Así se consagró la primera artista de Suramérica en poseer el Video Boundaries Hours y recibió el premio al Mejor Video Latino por TQG con la colaboración de Karol G, quien también estuvo presente en la ceremonia. Shakira destacó la compañía de sus hijos, Sasa y Milan, y el apoyo de sus fanáticos durante la última etapa de su vida personal, que la situó en el ojo mediático tras su separación con su expareja. Y en medio de su mudanza a Miami, una de las personas que más se mostró a su lado, al menos en las redes sociales, fue Antonella Rocuzzo, quien volvió a protagonizar un comentario de aliento a la cantante. Hermosísima, escribió la empresaria argentina en una instantánea que compartió Shakira en su perfil de Instagram, en la que posó con uno de sus looks, que lució en la gala de los premios MTV, que según señaló, presentó uno de sus colores favoritos. Además, la rosarina añadió en su comentario nada más que siete emojis de aplausos, vecinas y amigas. Los rumores en torno a que existía una mala relación entre Shakira y Antonella Rocuzzo inundaron las redes sociales cuando ambas vivían en Barcelona y sus maridos compartían equipo, pero en el último tiempo la cantante y la empresaria se encargaron de desmentir las especulaciones. Desde su separación con Gerard Piqué, la rosarina mostró su apoyo a la colombiana a través de las redes sociales en numerosas ocasiones.